Voy a pensar esta noche en lo que viene, en lo que viene y bueno, la señora me pidió mi renuncio el día de mañana, pero pongo mi cargo a disposición. La verdad me lo decía fuera de micrófono si yo no te lo creía, pensé que no era verdad. ¿Es cierto que te pidieron que renuncies, Wilmar? Sí, pero no voy a renunciar, pero sí pongo mi cargo a disposición y que ella determine. ¿Por qué razón? ¿Te dieron alguna razón? Sí, me mandaron una información cuando ingresó Jordi a los 35 minutos que jugó, pero bueno, ya está, asumo mi responsabilidad y bueno, la señora decidirá mañana si continúo o no. O sea, ¿esto tiene que ver con que Jordi no podía jugar y tú lo hiciste jugar? ¿Es esto así? No, no, no. Tenía el visto bueno para que pueda jugar por un promedio de 45 minutos y lo hice 45 minutos. Entonces, así es que por ese lado estoy muy tranquilo. Si la señora quiere mi renuncia, no la va a tener, pero está mi cargo a disposición y que ella tome la decisión. ¿Esto se ha producido en qué momento, Wilmar? Cuando se estaba jugando el segundo periodo, cuando ingresó seguramente Jordi, ¿no? Sí, de ahí recibí la noticia. ¿Qué es lo que le incomoda a ella? No sé, me lo tendrá que decir seguramente. Mañana nosotros concentramos hoy, mañana tomamos desayuno y tenemos entrenamiento a las 10 de la mañana. Bueno, se acercará a decirme los motivos por la cual mandó este tipo de información o tomará la decisión que le parezca a la masa propia. ¿Te sorprendió esa situación? Me sorprendió y me desagradó y me molestó muchísimo. Así es. Ahora, ¿tú qué has decidido? ¿Acompañar al grupo a la concentración? ¿Vas a estar en el Clásico o todavía esa situación no se ha podido definir? No, no se ha podido definir. Así es que espero que mañana se resuelva de la mejor manera para poder tener la tranquilidad y que el grupo tenga la tranquilidad para afrontar este compromiso del día domingo que, así como el de hoy y como el del domingo en el Cusco, son muy importantes. ¿Lo puedes tomar de repente como una calentura de momento, algo que se dio en medio de de repente mucha tensión? ¿Lo puedes tomar así o crees que para ti no hay marcha atrás? No, estoy muy tranquilo. Estoy muy tranquilo y lo he tomado analizándolo y pensando que es lo más apropiado. Así es que con la tranquilidad del caso, afrontaremos la situación que se presenta el día de mañana.